Las clases para el sistema educativo público, privado y fiscomisional serán suspendidas del 25 al 29 de junio. María Beatriz Santos, coordinadora zonal de educación, da detalles al respecto. Dentro del cronograma escolar establecido para el régimen Costa 2018-2019, teníamos nosotros en inicios del año lectivo una programación que del 25 al 29 de junio nuestros estudiantes tendrían esta semana libre. La funcionaria explicó que en estos días los docentes tendrán un programa de capacitación que servirá para fortalecer la calidad educativa que ofrece el Ministerio a través de ellos. En los áreas de currículo, de planificación institucional, de los programas que tiene el Ministerio de Educación, nosotros trabajamos mucho en lo que es la calidad educativa y esta es la idea de que esta semana sea para que todos los docentes conozcan los estándares de calidad educativa que tiene el Ministerio de Educación para aplicarlos en el aula de clases. Según Santos, se están organizando con los distritos para planificar actividades que permitan cumplir con los 102 días de clases previstos en este semestre. ¡Gracias! ¡Gracias!